Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. El teatro colombiano ha estado en relación constante con la vida política del país. El nuevo teatro colombiano fue una alternativa a las narrativas de herencia española que se arraigaron en el país desde la conquista, en el que el verso era central. Por las filas de estos años pasaron grandes escritores colombianos como Gonzalo Arango, Carlos José Reyes y Manuel Zapata Olivella. Para la segunda mitad del siglo XX, la intención de renovar y profesionalizar el teatro provocó que la práctica fuera de la mano con la formación teatral. Sucedió entonces una transición de un teatro experimental a un teatro moderno, mucho más consolidado ya a finales de la década del 70 y principios de los 80. ¿Sabe en qué ciudad nació el teatro Rasca? No, no sé en qué ciudad nació el teatro Rasca. En Cali. En Cali aparecieron la Escuela de Teatro del Instituto Popular de Cultura y la Escuela Departamental de Teatro del Instituto de Bellas Artes. También surgió el teatro Rasca, que consistía en alargar la obra y llamar la atención del público, agregando elementos extras a los ya preparados en el montaje. El teatro universitario fue uno de los antecedentes directos del teatro contemporáneo en Colombia y marcó el camino de un teatro independiente con un compromiso político. Santiago García y Patricia Arisa en la Universidad Nacional de Bogotá, Carlos José Reyes de la Universidad de Externado, Ricardo Camacho de la Universidad de los Andes y Daniel Tenorio y Helios Fernández en la Universidad de Santiago de Cali fueron algunos de los más importantes. En los 70, cuando hubo todo este tema de rebeldía en Cali, hubo una gran explosión y digamos que a partir de ahí, estas fueron las obras que hablaban de todos estos desacuerdos que tenía la juventud en ese momento con todo lo que estaba pasando a nivel nacional. El teatro de los 70 hasta el presente revela la necesidad de un nuevo proyecto de nación. Allí el teatro se encargó de emprender una búsqueda por una identidad cultural propia, atravesada por décadas de violencia y por la movilidad social de sectores populares como los campesinos, los negros, los obreros y los indígenas. Una de las mujeres fundamentales del teatro en Colombia fue la brasilera Dina Moscovici, quien participó tanto en la ENAT como en grupos universitarios de teatro. Santiago García marca como un norte con respecto al nuevo teatro que se estaba haciendo y que nos ha abierto el camino a muchos de los que estamos haciendo teatro en donde nosotros decimos, esto lo podemos hacer, hay que hacerlo así y tenemos los derechos así, así, así. Entonces yo creo que para mí es un ícono a nivel del teatro en Colombia. Entre las primeras obras que representan la historia de las luchas sociales están El abejón mono de 1971, Nosotros o los comunes de 1972 dirigida por Santiago García y La denuncia de 1973 de Enrique Buenaventura y dirigida por Helios Fernández. Es la manera más directa de llegarle al pueblo, sembrarle una idea y tratar de que esa semilla germine en otras cosas, así que yo creo que por eso siempre se ha utilizado el teatro como una herramienta para poder expresar lo que se está en desacuerdo con el gobierno o el sistema que en ese momento esté rigiendo determinada región del mundo. Uno de los vínculos entre política y teatro fue la relación que hubo entre el M19 y el teatro experimental La Mama, fundado en 1968. Allí se fusionaron la preocupación estética de un teatro nacional en construcción con la necesidad de entender y vivir el teatro como un modo de acción política. El teatro La Mama fue condenado desde los medios de comunicación por su vínculo con el M19. Entre las obras más importantes del teatro moderno colombiano están Guadalupe Año 50 de 1975 a la diestra de Dios Padre, Nosotros son los comunes de 1972 o los tiempos del ruido de 1986 del teatro La Mama. El director de teatro japonés, Seki Sano, llegó a Colombia en 1955 y fundó una escuela de actores por la que pasaron Santiago García, Fausto Cabrera y Felipe González. Vivimos en una sociedad que no nos han enseñado eso y no nos han encolcado eso a nivel académico. Más que todo es chévere saber la cultura general porque pertenece al país y me parece muy buena la iniciativa que está generando el canal. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.